La verdad que hemos superado todas las expectativas. Inicialmente la campaña se gestó con la idea de acompañar a los chicos que concurren a Casa de Tía Margarita. Enseguida tuvimos que acceder a otras instituciones que se sumen a esta propuesta porque el número de padrinos había superado la cantidad de los niños que están concurriendo a Casa de Tía Margarita. Así que anexamos enseguida lo que es la Escuela 2040, luego el comedor de la Escuela 2040, Casita de Guadalupe y tuvimos que incluir también al comedor Santa Margarita de la Ciudad de Galvez. Al que concurren cerca de 150 niños aproximadamente. Todos estos chicos habían confeccionado una carta. Ellos confeccionaron la cartita, la idea era que cada padrino reciba la cartita de uno de los niños con nombre y apellido. La carta indicaba qué es lo que le gustaba hacer a cada uno y cuál es el regalito que le gustaría recibir. Nuestra idea era que cada niño pueda recibir lo que estaba pidiendo, pero también acorde al padrino que tenga las posibilidades de adquirir este regalito. Por eso tratamos de que sean todos medianamente parecidos para que no haya, no sería injusto con ninguno, por así decirlo. Qué buena esta respuesta y esta solidaridad de la gente de San Carlos, ¿no? La verdad que increíble y no solo de San Carlos Frey, se sumó gente de Matilde, de Hessler, de San Jerónimo del Sauce, de Galvez, acompañaron esta propuesta, superamos los 200 padrinos, así que fueron 200 niños los que recibieron este regalito en esta Navidad. ¿Y los montos cómo hicieron? Digamos, ¿cada persona se encargaba de comprar tal o cual regalo de ese niño o lo administraron ustedes los recursos? No, no, no. Cada persona, eso también es algo que queremos valorar porque cada uno hizo todo lo posible para cumplir con el regalo que había pedido cada niño. En algunas cartitas había algunos regalitos que por ahí eran un poco más caros, por lo que nosotros tratamos de decir a cada padrino que en realidad la idea era que compren lo que esté dentro de sus posibilidades, tratando de cumplir con el deseo de cada chico, pero dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no es cierto? ¿Este fue el primer año? Este fue el primer año, si es, seguramente ya está claro que el año que viene lo vamos a volver a hacer, principalmente, como siempre decimos, entendiendo y fortaleciendo la idea de que la función del club no es únicamente deportiva, sino social, y también considerando el éxito que tuvimos y que ya muchas personas nos dijeron que para el año que viene quieren anotarse. Qué bueno esto de las instituciones con mirada solidaria hacia quienes menos tienen y cumpliendo esta responsabilidad social que les cabe. Sí, como te digo, entender eso, que la función de un club, de una institución hoy no es meramente deportiva, que lo social es totalmente importante y que acá tenemos también el respaldo del personal y los dirigentes que acompañan y apoyan para poder llevar adelante estas acciones y cumplir el deseo de los más chicos que por ahí es algo de lo más importante y lo más valioso que podemos hacer.